Va Perú, va Cueva por el suyo, va Cueva, Cueva Insiste Cueva, Cueva y el tercero, Cueva y el tercero, ¡Gol! ¡Gol! La ganó Cristian Cueva, más rápido, más ligero, frío en el partido, más caliente Y la puso ahí, ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! Aquí estoy con Cristian Cueva, en un, hay que decirlo, en una seducería de la Vitoria, en Ibarrunto Un gusto saludarte a ti Un gusto verte, ¿cómo está todo bien? Bien, gracias a Dios, muy bien, con la familia Como yo era acá, me ponen muy contento, ¿no? Se terminó un año muy bien, no me conformo con eso tampoco porque quiero más Se terminó un año muy bien, yo no me paso El fútbol, el deporte más bello y emocionante del mundo Damas, caballeros, niños, adolescentes, jugador y espectador En honor y amor al fútbol, les dedico a esta canción En el 2017 vamos a relatar muchos goles, Daniel Hace goles para salir a ganadores, triunfadores Con mi selección, con el club que va a defender